Música Cerro Navia es una comuna donde había muchas dificultades Para personas que como nosotros venimos desde muy lejos Cruzando fronteras para encontrar un nuevo hogar Uno mismo que va a valer español Para personas que encontramos barreras de ases y prejuicios Para la persona de la diversidad sexual Y de géneros que somos discriminadas Por estas razones y muchas más Ahora queremos avanzar hacia una cultura de respeto, valoración de la diversidad Música Reconociéndola como parte de la propia existencia y como sea un aporte hacia la comunidad Necesitamos compartir con cada vecino y vecina En cada territorio, parque, casa y espacio de nuestra comuna En un negocio respetuoso Un modo de hacer y relacionarse, un modo de pensar y ver Donde todos, todas y todes seamos sujetos de derechos Y a la vez dará tu derechos Queremos avanzar en compromiso conjunto Para que la inclusión social Tenga un sentido construido en esta comunidad Queremos ser empujados de pecar Ser autónomos, promover el desarrollo local inclusivo Que exista la igualdad con la equidad Y la participación de plena de todas las personas Queremos dialogar, conocer y respetar las distintas realidades de vida Que no haya discriminación Para que juntos construyamos de cero navia Una comunidad con más oportunidades de desarrollo para todos, todos y todes Reconociendo nuestras diferencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!